Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a las virtudes, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caca y la empiezo a bailar Mi raza, mi raza, ¿quién me dirá? Más en el morgue de caridad, no tiene tiempo nada más Que resucute, ¿sabó qué será? Valle el sol, luz del pedregal, de piedras por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Que no pares con velos Un poquito más de cámara, vamos Un poquito más de disco Un poquito más de disco, no tiene tiempo nada más Vendérsimo por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno, con todas mis ovejitas No sé si a otro mundo, donde las almas suspirán Llevo sobre la tierra, taquilando todo el cielo Mi raza, mi raza, mi raza, ¿quién me dirá? Valle el morgue de caridad, no tiene tiempo nada Valle el sol, luz del pedregal, de piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno, con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspirán Yo vivo sobre la tierra, taquilando todo el cielo Mi raza, mi raza, mi raza, mi raza, mi raza Valle el morgue de caridad, no tiene tiempo nada Valle el sol, luz del pedregal, de piedra por piedra el viento va Valle el sol, luz del pedregal, de piedra por piedra el viento va Valle el sol, luz del pedregal, de piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón 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 Gràcies Silencio puro es mi corazón